Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando fantástico. Hoy los invito a hacer un unboxing, o sea, a sacar lo que hay adentro de esta cajita que me llegó por internet. ¡No se vayan! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Con los ladridos del perrito del vecino de fondo. Iniciamos un nuevo video. En esta oportunidad, no tengo más que base, una base de Natura, que por ahí andaba la base, que yo creo que ya la guardé, un corrector de Medicaid y un bálsamo labial. Y nada más, porque quiero que empecemos a probar algunas de las cosas que compré. Te cuento que pedí una cajita a la marca BH Cosmetics, que está como que no se ve mucho ahí por las etiquetas. Esta es una marca, ahí está. Su eslogan es Beauty Under Your Influence, o sea, belleza bajo tu influencia. Esta es una marca que comercializa, es una página web de Estados Unidos. Lamentablemente no es tan famosa como debiera. Por eso a mí me encanta hacerle videos mostrando las cosas, porque realmente para mí cumple los requisitos ideales de tener bajo costo y buenísima, buenísima calidad. Como ventaja, envían a Argentina. Ustedes saben que no todas las marcas envían. Por ejemplo, Juvias Place, que tiene unas cosas divinas y también las ponen a re buen precio, no envían a Argentina. Entonces, cuando llega acá, se encarece enormemente el maquillaje importante. Pero, yo estoy suscripta a las notificaciones de BH Cosmetics y recibo sus novedades. Y además, de vez en cuando entro. Tengo mi usuario, tengo mi contraseña como para que vayan registrando mis movimientos. Y ya hice varios pedidos, entonces tengo acceso frecuente a la página. ¿Qué me gusta de BH Cosmetics? Ya decía, este tema de la calidad y del precio. Pero además, ellos hacen lo que le llaman sale, o sea, liquidaciones. Ponen muchísimos productos en oferta. Pero son ofertas reales, chicos. No por ahí las que vemos nosotros en nuestros países latinoamericanos, que te dicen, esto vale 10 y en la época de liquidación le ponen el precio original 20 y el precio de liquidación 10 y siempre costó 10. Entonces, no chicos, no. En este caso, realmente son precios rebajados de los que uno los ve siempre, siempre, siempre en la página web. BHcosmetics.com, súper recomendable. Entre en una de estas liquidaciones y compre varias, varias cositas que ya te voy a ir mostrando. En total, gasté 29 dólares. O sea, 4.200 pesos más o menos. 4.300 en función de la variación del dólar. Lo cual me parece un precio fantástico. Yo ya te voy a ir contando algunas cosas que he visto en Argentina y el precio al cual las venden, ¿sí? Hice mi pedido el, creo que es el 31 de diciembre, una cosa por el estilo, y me llegó el 5 de febrero, a ver, el 4 de febrero aproximadamente, ¿sí? O sea, que demoró un poquito más de un mes, pero está dentro de los tiempos normales, considerando que hubo los feriados de año nuevo y ese tipo de cosas que puede ser que haya retrasos. Entonces, así que ya vemos lo hermoso que me llegó. Pasemos entonces. Antes te cuento un poquitito. ¿Cómo es el proceso? Cuando vos compras, pagas con una tarjeta de crédito, yo pagué con una tarjeta de crédito nacional, digamos, con una visa, si no recuerdo mal, o máster, una de esas dos. Te llega un mail con la confirmación del pago, con la confirmación del pedido. Después te llega un mail con lo que sería el código, para que vos hagas el seguimiento del paquete. Vos haces clic en ese número y ya directamente te abre la página de USPS, que es el correo de Estados Unidos. Y después, ya ves el numerito directamente para cargar en la página del correo, que es epago.correoargentino.com.ar. En la página del correo también te tenés que hacer un usuario y una contraseña. Y después te llega un mail, vinculado al mismo mail, te llega un mail diciendo que ya está en Argentina para hacer la declaración jurada. Si vos no haces todos estos pasos, tenés que esperar que te llegue un telegrama del correo en los tiempos del correo. Entonces, en cambio, si vos lo haces así, es como más rápida, digamos, la notificación. Haces la declaración jurada, pagas lo que haya que pagar. Ahora, como mi envío no superaba los 50 dólares, que tenemos 12 franquicias anuales de 50 dólares cada una, no tuve que pagar nada más que la tasa de aduana de 190 pesos. Es decir, que todo este pedido me salió aproximadamente 4.400 pesos argentinos en total. Te decía, aproveché las liquidaciones, ahí estoy sacando, y me compré, antes que nada, estaban unos labiales. Los labiales estaban en oferta a 2 dólares y algo cada uno, más o menos. A ver, este liquid linen me costó 1 dólar con 40, ¿sí? Al precio oficial serían 93 pesos más 40 y pico, serían 130 pesos argentinos. Si le sumamos los impuestos del 65%, ponele que sean más o menos 200 pesos argentinos, ¿sí? Por supuesto, esto hay que sumarle flete, pero este así, en sí, puesto en Estados Unidos, me salió 200 pesos. Me gustó porque tiene una apertura en su cajita, de manera que vos veas el color, pero viene selladito, así que nadie lo tocó antes. Ya mismo busco con qué abrirlo y nos vemos. Ahora sí, este labial se llama Christy, ya te lo voy a mostrar bien de cerca, vos sabés, pero me llamó la atención, que si bien acá parece como más rojizo, es como un fucsia más encendido, ¿sí? Ya te voy a mostrar un pequeño swatch. No estoy maquillada porque quiero probar algunos de estos productos, como te decía. Ay, te encanta. Ay, qué color bonito, porque es entre fucsia y rosco, súper encendido. No tiene ningún olor así como particular, tiene su tapita dorada, BH Cosmetics, muy bien. Entonces, 200 pesos argentinos, chicos, de verdad, no existe. Por un labial de calidad internacional, no existe. Después, entiendo, a ver, ya me voy a fijar con los códigos, sí, 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 3400, tal cosa, bien. Lo otro que compré fue otro labial de esta misma línea, pero otro color que se llama Jessica. Jessica, el nombre es súper yankee. Jessica. Jessica, parece un fucsia, pero más tirando a morado, digamos. Este otro es un fucsia más tirando a rojo. Mira, no está lleno hasta arriba, a veces suelen pasar estas cosas, ¿sí? Bueno, yo no voy a hacer el reclamo, probablemente lo podría hacer, pero la verdad, no, no lo voy a hacer el reclamo. Pero sí, mira, este es un fucsia. Fíjate, comparándolos a los dos, como este, se ve mucho más tirando a morado, ¿sí? Como más frío, y este es un fucsia, pero es un fucsia cálido. Me encantaron, me encantaron. Súper fuertes, súper vibrantes. El fucsia es uno de los colores del verano, que se disfruta. Bueno, no sé si te diste cuenta que cambié el marco de mis lentes. No sé si te diste cuenta que me hice el compartido del cabello para otro lado, la raya, como se le dice. Bien, veamos, ¿qué más tengo? Está así, 16,40 es todo lo que apague. Tengo dos labiales, que pagué cada uno a 2,50. Este es un labial en barra, un color mate, ¿sí? De larga duración, y dice color lock, se llama. Y el tono se llama devotion, o sea, devoción. No sé si te diste cuenta, pero las tapitas reproducen lo que serían los colores. Entonces, vos ahí tenés como una indicación. Esta ya no viene sellada. Este es un color bastante más oscuro, como medio amarronado. Vamos a probarlo acá. Pero, no se confíen del color que ven en el envase, porque fíjense que es, si vienes amarronado, no es tan oscuro como parece, ¿sí? Es más bien un nude, marrón, pero no tan oscuro, ¿sí? Ya lo vamos a ver en mis labios, porque inclusive creo que va a quedar bastante apropiado para lo que sería un maquillaje de día a día. Otro labial, este te decía 2,50. Otro labial se llama BH Metallic Liquid Lipstick. Esto, la diferencia es que estos dicen lino, ¿sí? Y estos son metálicos. Este se llama Mary Ann. Y tiene así, en la tapa se ve como una especie de naranjita, de coralcito, bastante suave. Pero, fíjate que en el envase pinta como fucsia fuerte. Lo que pasa es que estos labiales tienen justamente estos brillitos, esta parte metálica. Entonces, la combinación del fucsia fuerte con la parte metálica hace que en realidad tenga ese efecto duocromo, en el cual, de acuerdo a la luz, se lo vea más dorado o más rosado. En realidad, parece más bien un color dorado, ¿sí? Que un color así fucsia, como lo ves en el envase. Pero bueno, es por el efecto de este, que tiene estas partículas de color metal. Ahora, ya seguimos viendo el resto de las cosas. Le toca el turno ahora a una paletita de ruborcito, que me costó 2 dólares con 40. Esta paleta de rubor está más o menos en 7 dólares, si no recuerdo mal, ¿sí? A veces la ponen en oferta a 4 a 3 con 50, y en este caso la encontré a 2 dólares con 40. Tengo otra de la misma línea, que también me encantó, por eso me decidí a pedir esto. ¿Qué me gusta de esta paletita? Es una paleta, fíjate, para un tamaño de rubor bien aceptable, con mucha cantidad de producto. La línea se llama Floral Blush. Tiene un pequeñísimo espejito, pero lo más importante de todo es que tiene como un grabado, que simula la superficie de unas flores, en las cuales hay una flor bien grande, que tiene un color amarronado con brillitos dorados, y las otras flores pequeñas tienen un tono como rosado, que ya no tiene brillo. Entonces es como un rubor doble. Este se llama Bahama Bronze, el título, y promete, promete, basta. Ya te los voy a mostrar de cerca y te pido que te quedes conmigo, porque también voy a hacer un mini look para que vos veas las cosas en acción. Pero a 2 con 40, hermoso chicos, la verdad, hermoso. Las últimas 2 cositas que compré, ya saco la cajita para estar más cómoda acá, me costaron 3 dólares cada uno, y son estas paletitas de 16 colores cada uno, ¿sí? Una se llama Moroccan Sunset, es decir, atardecer en Morocco, en Marruecos, y la otra se llama Summer Loving, es decir, amor de verano o amante de verano. Me encantó el precio, antes que nada una paleta de 3 dólares, o sea, de más o menos 270 pesos argentinos más impuestos serían unos 450 pesos, aproximadamente 500 pesos, una paleta inexistente. Ni siquiera en 11, o sea, está al mismo precio de una paleta de 11, ¿sí? Ni siquiera en las cosméticas de catálogo puede haber una paleta de 500 pesos. Ojo que le falta el flete, te aclaro. Pero esta paleta yo la he visto, en realidad creo que la he visto a esta, en las revendedoras locales, y no valen menos de 3.000 pesos. Cuidado que yo pagué un precio de oferta. El precio de esta paleta puede estar más o menos en 8, en 12 dólares quizás. Entonces, bueno, si no la compras en oferta, y sí, la tenés que vender, más el impuesto, más el esto, más el otro, más la ganancia específica, se entiende que se vendan a más o menos 3.000 pesos, 2.800. Pero yo la compré a menos de 500, al mismo producto. Por eso les digo, chicas, anímense, yo he tenido buenas experiencias, por supuesto, siempre es un riesgo. Pero una de esas, tienen buenas experiencias como yo, y consiguen este tipo de producto. La Summer Loving es una paleta de cartón, que trae su espejito, bonito, y fíjate que tiene, que es una paleta que no tiene colores como muy tradicionales, al menos yo no los he visto en muchas paletas a los colores juntos. ¿Por qué tiene? Por ejemplo, estos colores así, violáceos, pero además tiene estos colores tipo verde oliva, que se están llevando, que están en tendencia, y tiene algunos colores más bien neutros. La verdad me gusta, me gustó esta combinación así como, fuera de mi zona de confort, para ver qué onda, qué se logra, ¿sí? Esta es una paleta de uso personal, porque son, los circulitos son más bien pequeñitos, entonces quizá no es tan cómoda, solo va a meter una brocha grande, pero, chicos, por 500 pesos, se las súper recomiendo. Y esta, la Atardecer en Marruecos, yo no sé si podría haber Marruecos, pero he visto fotos divinas. Fíjense que esta, también tiene, sería como un complemento de la otra por lo que vi, porque esta en vez de tonos violáceos, tiene más bien tonos naranjas, o terracotas, o cobres, o bronces, pero además tiene este azul como completamente inesperado, ¿sí? En una paleta así como, que viene más bien neutra. Y también tiene un par de tonos tirando a la oliva, pero en la otra paleta son mate, y en esta paleta son shimmy. Así que dije, estas dos juntas creo que funcionan bastante, y ojo, cada una por separado también, porque tiene tonos mate, más claritos, más oscuros, para hacer la transición, para hacer efectos, tiene tonos shimmer, tiene tonos súper naturales, como para emparejar el color del párpado, la verdad, muy bonito. Vamos a ver todo en segunda. Empecemos con los labiales, te mostré este, Liquid Linen, lino líquido, dice color de larga duración, para los labios, en el tono Christy. Para acá, muy bonito, fíjate, se fucsia, me gustan muchísimo estos envases así con dorado, y este es, este que te hice el swatch. Fíjate que ya se secó, queda así bien, bien mate, muy bonita la intensidad. Realmente, para decir, aquí estoy chicos. El otro de esta misma línea que me compré, que me pidieron de la página de BH Cosmetics, que les haga una reseña, así que ya se las voy a hacer. Me refiero a una reseña individual. Fíjate que el envase, tiene así como estos brillitos dorados, bonito, elegante, con su espacio, ahí están las vecinas de fondo, riendose a las carcajadas. Bueno, y acá está, les dije que no había venido completo, son cosas que suelen pasar, a veces, y este es el swatch. Ahí sí se ve bien, en este fucsia encendido, de tono, este, definidamente frío. Me llama la atención como un color, fíjense si los comparamos, si bien yo puedo decir que son los dos fucsias, este ya se empieza a parecer más al rojo, y este va tirando hasta un neón, a un flujo. Vamos a ver este, el otro, BH Metallic Liquid Lipstick, Labial Líquido, también es de larga duración, pero es metálico, en el tono que te contaba Mary Ann, con este envase, que simula, que promete ser como muy, muy rosado, pero fíjate que puesto, queda prácticamente dorado. sin embargo, si vos lo ves así, no sé si saldrá bien, ahí, se lo ve como más rosado, y ahí más dorado, por este efecto de la luz. Me encanta ese, ese efecto, en el maquillaje, que creo que se llama Duochrome. Y aquí, perdón, el último de los labiales, que es el color Lock, también es de la radiación, es mate, pero este es, de los labiales en crema, de los labiales en barra. Me encanta ese envase transparente, la verdad que me gusta mucho, en la parte estética también, y el color es este, ya te lo voy a mostrar a la par, sí, para que veas que, si bien parece como más oscuro, a la hora de ponerlo, y que seque, queda como más, más bajito, un más roncito, como más interesante, para hacer un look, del día a día. Vemos ahora el rubor, que ya saqué de la cajita, fíjate que dice, Floral Blush, en este color así, marroncito beige, con dorado, muy bonito, a mí me parece súper bonito, se le ve ahí el espejito, que ya le voy a tapar, viene con su plastiquito protector, pegado de un lado, y este es el detalle, que yo te decía, aquí te lo voy a poner, espero que le dé bien la luz, esta flor central, esta flor más grande, es como, marrón más clarita, con doradito, y este, y estas flores más pequeñas, son rosadas, un rosado apagado, me encantó la combinación, para los looks, veraniegos, y este es el tono, como te decía, Bahama Bronze, ¿sí? y dice que es un dúo, de rubores, yo pensaba que era un bron, perdón, un iluminador, y un rubor, pero no, son dos rubores, arrancamos con, el atardecer, en Marruecos, se los deseo, de todo corazón, fíjate que, la fajita, no replica, la paletita, y esto es algo, que ya he visto, en esta marca, en cambio, en la parte de atrás, sí, acá te dice los ingredientes, te hace un comentario, que, te habla de las, de que vos podés, agregarle glamour a tus ojos, con, los colores del, del Sahara, bueno, tiene su sellito, de Cruelty Free, como te contaba, tiene su, practicito protector, tiene su espejito, ahí la tapo, y admira, en toda su esplendor, estos colores, fíjate, este azul, soñado, a ver ahí, mira, acá tenés, dos Shimmer, uno más, Oliva, acá te, te mostraba, otro Shimmer, tipo Oliva, acá hay un par, de colores, así como, Coral, tenés este, parchecito, de colores, mate, en el centro, la verdad, que sí, son colores, así como, del desierto, de las arenas, de las arcillas, y bueno, este supongo, que será el cielo, la noche, ese azul profundo, buenísimo, y tenemos acá, dos, dos colores, bien, tres, mejor dicho, como más, color piel, sí, para preparar, el párpado, y vamos rápidamente, a la otra paletita, que se llama, amor de verano, amante de verano, amando el verano, algo así, tiene una hermosa, imagen de la playa, vuelta, no, no reproduce lo mismo, pero en la parte de atrás, así, también tiene como, un comentario, sí, que subas el calor, con la paleta, Summer Loving, tiene, fíjate que tiene, su loguito en dorado, pero esto es como, más brillante, así como esmaltado, paletita también, de 16 colores, con su plastiquito, y acá, los destacables, serían, como las notas de color, serían, este así, medio fucsia, medio lila, con sus brillitos, que espero que se vea, acá tenés también, un fucsia lilado, muy profundo, bien mate, y tenés un par de, rojitos, bordos, etcétera, más, los colores, oliva, que yo te mostré, yo te comentaba, que están dentro, de los tonos mates, realmente, una belleza también, esta paletita, acá tenés un blanco, me encanta, porque podés, trabajar mejor, los otros colores, si antes, lo pones al párpado, blanco, si, de manera, que no se mezcle, con el color, de tu piel, divina, que no se mezcle, de manera, Pero así quedó entonces el look final Hice un pequeñísimo look así como combinado en los ojos Con la Summer Loving Me puse en la transición este color así como canela Me puse un poquito en el extremo de afuera de este color marroncito Me puse en el párpado móvil como base este color bordó Y además este color como morado más clarito Como fucsia, entre fucsia y morado con un pequeño brillito Y me puse en el lagrimal y acá un poquito arriba este color brillante Y después trate de difuminar todo para que no quede nada marcado Lo único que le agregué después es una pequeña línea de delineador negro Y una máscara de pestañas que estoy usando Las Dramatic Lashes de Mini Anel Que la verdad que me gusta Que es un producto que sacó hace poco esta marca Y tiene como dos fases Con respecto a los labios me puse este, el Christy Que te mostraba acá Y solamente le puse un poquito de bálsamo Porque como yo tengo tendencia más bien a tener los labios secos Los labiales mate me gusta como quedan con un bálsamo Y en las mejillas me puse este ruborcito Me puse este color marroncito Que tiene un brillo que queda genial Que la verdad que me encanta Y completé un poquito más en el resto del rostro Como para que no quede tan marcado Y la verdad me encantó el look Me encantaron los productos Me gusta como se trabajan Si bien las sombras tienen un poquito de polvo Nada fuera de lo común Realmente súper feliz con mis productos de BH Cosmetics Entonces esto fue todo por el video de hoy Hicimos un haul de BH Cosmetics Y probamos un lookito Un look chiquitito No un lookito Un look chiquitito Como siempre te dejo aquí El botoncito invitándote a que te suscribas a mi canal Y acá te dejo el videito para el sorteo Acá darte que tenemos un sorteo vigente Hasta el 15 de marzo Entonces anda, anda, anda ya mismo a ver este video Y seguir las instrucciones Para que puedas participar del sorteo Muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!